Interrupción, honorable anfitrión Hatch, Iván Ruiz. Vale la interrupción. Sí, señor. Un gran amigo, extraordinario periodista, poeta, escritor, para mí el más culto periodista de espectáculo que tiene la República Dominicana, Alfonso Quiñones. Aceres, te sigo en confusiones siempre. Oye, di que en confusiones. Con fabulaciones, sí. Qué malo, ¿no? Tú sabes que primero... Bueno. ¿Cómo va todo, Sere? Todo bien, todo bien. Mira, yo quería hacer una aclaración. Digo, yo creo que en noticias, en información, de que un productor le hizo una propuesta, una contrapropuesta, a Fernando Villalona, ¿ok? en la cual le dijo, yo hago la película por la mitad de eso y te doy a la larga baja tuya. Oh, oh. Oh. Y de ahí nacieron todas esas contradicciones. Ah. Lo cual, lo cual, lo cual, no es, o sea, eso le da otro giro a la cuestión y realmente pone al tema del guión en un segundo nivel. Pero, oye, Alfonso, el que lo hagan en la mitad no significa que lo hagan con la calidad que se iba a hacer necesariamente. Claro, claro. Mira, yo creo que hay que respetar el papel de los guionistas. Sí. El cine, si es un documental, yo estoy de acuerdo con que hay que hacer una película exactamente el calco de la vida de quien sea. Pero si no es un documental, los guionistas y los productores de cine y los directores tienen libertad para recrear esta vida. Claro, sin poner cosas, tú sabes que sean ostentosamente, pues, eh, contradictorios. O puestas a la realidad, correcto. Claro. Pero hay que creer en los guionistas, que para eso son guionistas. Hay que creer en los directores de fútbol, que para ellos son directores de cine. Digo, es mi punto de vista. No, no, totalmente de acuerdo contigo, Acero. Pero hay un punto, Quiñones, es que en cuanto a la propuesta de otra productora, se supone que ya hay un contrato con René. Sí, pero tú sabes cómo es esto. Los contratos se pueden romper, ¿eh? De hecho, te voy a decir, estoy totalmente seguro, que esta película no va. ¿Y cuál es la productora? ¿Cómo fue? ¿Totalmente seguro? Que la película, por lo menos, René no la va a hacer. ¿Y cuál es la otra productora? Ah, no, papá, ya tú tienes que yo te miente demasiado, averígualo tú. Ya te di, carme. Pero oye, bueno, yo hablé con René, y realmente hay contradicciones. Él no me niega de que quiere hacer la película y que está en marcha, pero hay contradicciones que rompen el concepto de la historia y que él se opone a que se hagan, porque les rompe el guión, también concebido según él, que se ha hecho para la película, hacer eso. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo quiero mucho, y he aprendido a admirarlo como ser humano, más allá de como artista, a Fernando Villalona. Ahora, no hay nada peor para un proyecto que a cada rato salgas tú mismo a contradecir y a idear cosas sobre un proyecto. Porque, como decimos en Cuba, se malea. Es mi punto de vista. Sí, pero tú sabes cómo es, Fernando. Es auténtico y natural. Entonces quiere que su película salga tal como es. Sí, pero no se puede decir un día hoy una cosa, mañana otra. Las películas tienen su preproducción, su organización. ¿Tú entiendes? Quiñones, Quiñones. No, perdón, Abigail. Quiñones, yo te quiero hacer una pregunta. Perdón, Miguel Ángel, espera, un segundito, un segundito. Que parece que Memero está escondiendo datos, porque él es el vocero, el jefe de comunicación de Fernando. Y conoce todo, y no lo ha dicho en el show. No, pero yo estoy dejando que la gente se desarrolle, yo tampoco puedo cortar a nadie. Quiñones, yo te quiero hacer una pregunta. Desde el punto de vista literario, la narrativa que se va a utilizar ahí y la recreación que se va a hacer ahí no debe ser lo tan rosado de una novela de esas que se escribían antes, sino que hay una realidad, hay una verdad, hay una historia de Fernando Villalona que todo el mundo la conoce. Lo que se podría hacer es más bien una recreación en vez de una desviación de la realidad. Es que yo, mira, primero, el guión que yo sepa, quienes lo han trabajado son gente de un nivel tremendo, o sea, son excelentes guionistas. Esa información que yo tengo sobre eso. Yo no he leído el guión, ¿ok? Yo no tengo ese conocimiento tan profundo del blog, per se. Yo no te puedo decir en qué tema está escrito. Lo que sí sé es que, por ejemplo, no es una comedia, es un drama. Así es, así es. Y el cine, el cine, antes que todo, es un espectáculo, ¿ok? Claro, sí. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Alfonso Quiñones, ya contra el tiempo a ser editor de espectáculo de Diario Libre. Nosotros esperamos y todo el país que puedan llegar a un acuerdo. Ojalá sea ya con René, que han masticado eso y que realmente creo que es un gran productor y que pueda ser una gran película. Sería su obra prima, ¿no? Sí. Su obra prima. Su obra prima. Pero conociendo yo a Iván, la relación entre René y Fernando, esa película va. Y va con René. Y va con René. Tiene que ir con René. Muy bien, el show sale para todos, también para Fernando y René. Esa mutual hay que preservar.